de la paz del eterno Yahweh sea con ustedes, su casa y su familia. Amén, es un placer saludarle, feliz año nuevo a aquellas personas que pasaron este año. Muchas gracias por siempre estar con nosotros durante el 2023. Estuviste ahí. Gracias por compartir los videos. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Nuestros hermanos de acá, desde el ministerio de oración. Amén. Cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en la oración. Seguimos con las enseñanzas y la oración. Si usted quiere ser parte, háganos saber, por favor. Recuerde, si va a estar en la enseñanza y la oración, tiene que estar activo en el grupo. El grupo no es para personas que no estén activos, sino para personas que sí estén activos. Si usted no va a orar, no entre, porque oramos a las 3 de la mañana. Si no va a orar, por lo menos tiene que estar en los estudios. Y por ende, ya ustedes saben. Dios le bendiga. Hoy tenemos a uno de las personas que me agrada estar con él, mi hermano, mi amigo, una persona que estimo muchísimo, una persona joviar, alegre y un hombre de Dios. Nuestro hermano Westel Paul. Dios le bendiga, Dios le guarde en este precioso día. Aquí acompañando a mi hermano y amigo evangelista, el pastor José Heredia. Un placer. Así que por favor, los que están en este canal, síganlo. Suscríbase a este canal. Activen la campanita de notificación y denle me gusta al vídeo, porque los me gusta. Lo que hacen es que comparten el vídeo. Así que Dios le bendiga. Tenemos un tema poderoso y es la función del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos hablar acerca de la función del Espíritu Santo. Así que por favor, siéntese, busque su té y síganos. Shalom. Amado, vemos en la Sagrada Escritura que Cristo dijo una palabra. Los discípulos en el capítulo uno, verso. Amén. Creo que tres por ahí o más para adelante. Discúlpeme, no me acuerdo muy bien el versículo. Le preguntan al Mesías. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dice, no os toca a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que el que tiene el Espíritu Santo tiene poder. Sí. Entonces, háblame de esto, pastor, de cómo es que una persona con el Espíritu Santo tenga que orar cien veces por una persona para que Dios liberte a esa persona. Bueno. Ahí es que hay un problema. Ay, ay, ay. Entonces, mire, cuando dice que el Espíritu Santo viene sobre ti y crea poder, ¿no es la? O habita en ti. Entonces, yo quiero saber para qué es la función del Espíritu Santo. Porque veo que la mayoría de las personas han tomado el Espíritu Santo para mover una masa, para sacudir un grupo de creyentes, pero no se convierte nadie. Entonces, yo quiero que usted me detalle. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Para qué está aquí? Lo primero es que hay que guiarse por lo que dijo Cristo. Me voy, yo no os dejo solo, sino que enviaré a un consolador. El término consolador aparece con el término griego paracletos. Pero la palabra paracletos es una palabra compuesta. Para significa llamado cletos al lado de. O sea, es el personaje llamado para estar al lado de nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿pero qué es lo que pasa? Yo quiero que tú entiendas que hay tres épocas. Estaba la época del Antiguo Testamento en donde solamente operaba el nombre Jehová, el Padre, el Padre. O sea, tú no vas a encontrar en el Antiguo Testamento la palabra Espíritu Santo, pero mucho menos encontrará la palabra Jesús. Simplemente lo encontrarás de manera figurada. El ángel de Jehová. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Pero cuando habla de Espíritu de Jehová, está hablando de la característica, del poder, del Neshama de Dios. Ahora bien, cuando entramos al Antiguo, al Nuevo Testamento, entonces viene la manifestación de lo que era un simbolismo, que era Jesús, que era el Hijo. De hecho, cuando Él cumple 30 años, vemos la manifestación de la Trinidad que ocurre en el Jordán. El Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces, el Espíritu Santo, el simbolismo de paloma. Oye, ahí entra el simbolismo del Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora, ¿dónde se materializa el Espíritu Santo? Cuando el Padre, cuando el, perdón, el Hijo, asciende al cielo y Él nos deja el paracletos, nos deja el Espíritu Santo. Ahora, ese que es llamado para estar al lado de nosotros, tiene o sufre antropopotismo, que son las lenguajes sentimentales para que el ser humano pueda entender a Dios. Por ejemplo, cuando dice que no contristeis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se constricta, se aparta. Aquí la palabra constrictar aparece con el término griego lupeo. Entonces, lupeo significa llevar luto. Es decir, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Pero entonces, cuando una persona peca, hay velorio. O sea, que hay personas que tienen un funeral constante en su vida por la constante caída en la naturaleza, la práctica de pecado. Por eso, Juan no se equivoca. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, Él dice que el que practica el pecado es del diablo, porque malo no tanto es el pecado. Lo que hace daño del pecado es usted permanecer en él. Cuando usted permanece en el pecado, por ejemplo, una persona usa droga hoy y sale, no le hace daño. Daño te hace cuando usted permanece en la droga, porque ahí es que empieza a deteriorar tus encías, los dientes, el crack empieza a calcomer tus dientes, el crack se mete allá adentro de tus huesos y empiezas a sufrir debilidad, a tener cansancio, porque por el humo, tus pulmones se cansan y eso es por la cantidad de tiempo que usted permanece en aquello. Por eso es que dice, todo en exceso hace daño. O sea, todo en exceso. Cuando dice todo que en exceso hace daño, lo único que si usted lo tiene a Dios en exceso, no te hace daño. Santo. Estamos aquí. Ahora, el punto que quiero traerle a ese bello público de este canal, José Heredia Oficial. Esto es una tremenda bendición que usted tiene que sentarse, digerirlo, tome un ayuno antes de ver este video, porque este video es para usted, es para la edificación de su vida. Escuche esto. El Espíritu Santo que está llamado para estar. Jesús dijo, es aquí yo estaré con vosotros y en vosotros. Uf. Porque hay gente que el Espíritu Santo está con ellos, pero no dentro de ellos. Santo. Juan capítulo, perdón, Romano capítulo ocho, verso uno. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero entonces él especifica. Aquí hay algo gramatical y bonito. Él hace una especificación. Los que no andan conforme. O sea, tú puedes estar en Cristo Jesús y andar conforme a la carne. Santo. Uf. Porque entonces, Romano aquí, Pablo lo que le está diciendo a los romanos, que hay dos clases de creyentes. Un creyente que anda conforme a la carne y un creyente que anda conforme al Espíritu. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más para abajito, uno versículo más para abajo dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vos. Pero más para abajo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si tú no tienes Espíritu de Cristo, tú no eres cristiano. Vemos ataques en estos últimos días, en las redes sociales, en contra de cristianos. Personas que aparentemente, José Heredia, aparentan tener a Cristo. Sí. Pero cuando dice, si alguno no tiene, es que acuérdate que Jesús dijo, en tu mano, encomiendo. Mi Espíritu. O sea, ya el Espíritu de Dios estaba encomendado al Padre. Ese Espíritu que estaba encomendado al Padre, no era el Espíritu literal. Está hablando aquí de una característica, de una actuación, vivir conforme a Cristo. ¿Tú crees que Cristo en este tiempo tuviera matando a sus hermanos en las redes sociales? De ninguna forma o manera. ¿Tú crees que Cristo tuviera en este tiempo mandando gente para el diablo en las redes sociales? De ninguna forma o manera. Entonces, tú el que hace eso no tiene el Espíritu de Cristo. Santo. Cuando tú veas a alguien mandando gente para el diablo en las redes sociales, escuche esto. Satanizando personas, esperando que el hermano haga algo que aparentemente parezca un error para luego engancharse de esa fama, para entonces crear sensacionalismo, controversia en las redes sociales, no tiene el Espíritu de Cristo. Ayer te ha asustado. Dame más volumen. Espérate, espérate. ¡Ay, qué fue! Espérate, que está fuerte. Mírame, una pregunta. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros para darnos poder. Ese poder es para competir. Ese poder es para que yo me crea mejor que los demás. Ahí es que está el problema. ¿Para qué ese poder? Yo voy a hablar. Yo voy a hablar de esto, mira. Adán tenía una sangre genérica. Era una sola sangre. Una sangre sin contaminación. No tenía ni A, ni B, ni C, ni nada. Cuando entra la tercera dispensación, que era la dispensación del gobierno humano, Noé engendra a tres hijos. Can, Sem y Jafet. Esos tres hijos se dispersaron. Cada quien tomó por su lado. Uno se fue para Asia, otro se fue para África y otro se quedó en Palestina. Cuando se van para Asia, esa sangre asiática se le metió. ¿Qué hay en Asia? Karateca e idólatra. Cuando tuvo un evangélico compitiendo es porque tiene sangre asiática. ¡Ay, padre! Porque los Karatecas es lo que compiten. Compiten. Tienen espíritu de Brulín, espíritu de Jipman, espíritu de Jackie Chan. ¿Cómo? ¿Espíritu de Brulín? Espíritu de Jipman y espíritu de Jackie Chan. ¿Dónde está tu amigo el que liberta? Pero espérate. Hay otros, hay otros que tienen espíritu de África. ¡Ay, santo! Porque están haciendo brujería evangélica en la iglesia. Son chamanes cristianos. ¡Dios! Porque el chamán aparece aquí y se desaparece. Porque hay unos cristianos que te quitan, te desaparecen los cuertos de los bolsillos. ¡Ay! Las ofrendas te las sacan de los bolsillos. O sea que utilizan manipulación. Manipulación. Mira, cuando en una iglesia, tú te vas a dar cuenta, cuando en una iglesia no hay espíritu santo. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando en una iglesia no hay espíritu santo, lo que opera es el espíritu de manipulación. La manipulación se disfraza como tener carácter. Una cosa es usted implementar su carácter fundamentado a la Biblia y otra cosa es usted manipular cuando usted entiende que usted no tiene cómo domar la iglesia. ¡Santo! Por eso dije en un video en estos días, si usted no tiene contenido bíblico, no que no le guste a su iglesia, porque tu mensaje quizá no le va a gustar al miembro y es de Dios. Cuando hablé de gusto en el video, estaba hablando, si tu mensaje no le atrae, porque por más duro que sea el mensaje te gusta. Yo estaba en una MTV del lunes, que un muchacho predicó con el tema, cuando la novia ama al novio, varón, me despabaratan en ese mensaje y me gustó. Para mí el mejor mensaje que he escuchado en el año, santo, ese, cuando la novia ama al novio. Varón, el mejor. Y ese hombre cuando empezó a desglosar así, tin-tan, 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 me dio mi tablazo. Me gustó. No fue una puya, no fue una manipulación. Por la Biblia. Y estaba lleno de sazón. Porque el problema es que cuando la cosa... O sea, cuando el mensaje de tu pastor no tiene sazón, o cuando el mensaje del pastor no tiene sazón, obligatoriamente tiene que manipular al pueblo. ¿Con qué lo manipula? ¿Con un Dios me dijo? O un Dios me habló. Un Dios me dijo, un Dios me habló. Eso es para que nadie pueda decir nada. Para que nadie diga, ¿y si Dios fue que le habló? No. Mire. Lo voy a decir. Agarren este corte. Wander. Coge este corte. Mire. Si el Dios me dijo, ya sea de un líder, de un pastor, de quien sea, si mi Dios me dijo, si Wester Paul te dice, Dios me dijo, y el Dios me dijo de Wester. Violenta la Biblia. No está filtrada por la palabra. No. No le voy a decir que lo satanice, pero tampoco lo confirme. No. No diga amén. No le diga amén. Al Dios me dijo que contradiga la Biblia. Es que no se puede. Pero venga acá, mi hermano. Por eso, ahí, ahí. Dilo, dilo. Creo en la soberanía de Dios. Creo que la soberanía de Dios está por encima hasta de la misma Biblia. Porque ya esa viene siendo una orden ejecutiva. Tú sabes muy bien que el presidente emite una orden por encima de la ley. Hay que hacerlo. Pero no va a crear confusión. Dios nunca creará confusión. No va a crear confusión. Porque para eso está tu espíritu. Dice que el espíritu de Dios que esté en nosotros le da testimonio a nuestro espíritu de lo que viene de Dios. Aleluya. Por ejemplo, un hombre viene, le quita la vida. Le quita a sus cuatro hijos, a su esposa. Lo pica y lo amordaza de todo en una habitación. Aquí no hay pena de muerte. Pero el presidente puede dar una orden y decir, Amárrenlo, acribillenlo públicamente. Y te aseguro que el pueblo va a decir, se lo merece. ¿Por qué? Porque lo que se dijo y lo que se vio es similar. Lo amerita. Entonces, Dios no te va a mandar a hacer una cosa que esté en contra de la Biblia y que crea confusión y que crea batalla el pueblo. Yo no te lo voy a creer. Aleluya. A nadie. Barón, no es arrogancia ni orgullo. Es que estamos hartos de que por un Dios me dijo, nos pongan a nosotros a hacer pollo en la iglesia. ¡Tollo! Ay, ay, ay. No aguantamos eso. Ay, papá. Los Dios me dijo están acabando con la gente. Cuando la gente no tiene... Base bíblica. Base bíblica pasó a tener su porquería. Dicen, Dios me habló. Ay, papá. Donde Dios no le ha hablado a usted nada. Alábele que él vive. Mire, hay algo profundo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no compite. Alguna vez se te pones cinco y seis predicadores en un lugar y hay una competencia. Nosotros los dos días estábamos en un evento donde hablábamos de la sangre, ¿no es la? Y ese evento donde estábamos los otros días, todos hablamos el mismo tema. Nadie se creyó la película y fue algo tan bueno y tan hermoso porque se manifestó el Espíritu Santo. Fue algo tan lindo desde el primer predicador hasta el último porque el Espíritu Santo no trae competencia. Entonces, otra cosa también. ¿Cómo una persona me va a decir a mí que tiene el Espíritu Santo y que está lleno del Espíritu Santo pero no da fruto? O sea, el fruto del Espíritu Santo es lo que hace entender que tú tienes el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el fruto del Espíritu Santo refleja la misma característica de Cristo. Por eso Cristo dice, yo vendré otra vez y me voy a tomar a mí mismo porque Cristo viene a buscarse a Él dentro de ti. Si Cristo no encuentra, ni lo pide Él. Porque hay gente que tiene el ojo de Cristo pero tienen la mano del diablo. Roban. ¡Ay! 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 Ya tú me... Hay gente que tiene la barriga de Cristo. Comen mucho porque Cristo era comelón. ¿Eh? ayunan poco porque mira que Cristo ayunaba. Pero tienen, mi hermano. Lo puedo decir. Dilo. Tienen ojo de Satanás porque mira, mujer y ajena. Sí, son lasciviosos. Son lasciviosos. Hay otro que tiene el corazón de Dios y tienen boca de diablo. ¡Ay, padre! Aunque no creo mucho eso porque lo de la abundancia del corazón... Habla la boca. Habla la boca. Cuando tú es una gente irrepetuosa faltando respeto mandando gente para el diablo que se creen el santo ellos. Amado, es que están endemoniados. Tienen a Satanás. No tienen el Espíritu Santo. Hablan lengua atamecánica porque esa es otra. La lengua mecánica se ha convertido en la manipulación número uno de hoy en día. Porque la gente tiene miedo de enfrentar y decir que eso no es de Dios. Porque tienen miedo a la blasfemia. Por eso yo digo que... Pues yo voy a blasfemar. Hay mucho hablando lengua mecánica para supuestamente reprender acabar con la vida espiritual, con la moral del hermano ante una cámara y decir que Dios lo está usando. Transformate. Transformate llevándole de comer. Transformate buscando a los que se te han ido del lado. No lo va a cortar el video. No lo va a cortar. Este hombre siempre quiere meterme en el video. No lo va a cortar. Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo también te encuentra toda esa porquería de la gente tuya. Escuche, escuche. Estamos hablando del Espíritu Santo. Se va a cortar. No lo corten. Escucha esto, mis hermanos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios también trae paz. ¿No es? Trae gozo, trae paciencia, trae benignidad, trae mansedumbre. Entonces, ¿cuál es el asunto de que vemos a hombres y mujeres de Dios matándose en las redes y diciendo que tienen el Espíritu Santo? Personas teniendo rencor y odio y diciendo que tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿puede habitar el Espíritu Santo en una vida y también habitar el odio? No, lo que pasa es que no se pueden amar a dos señores. Mire, el Espíritu Santo no mora en un templo sucio. No mora. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo tú me vas a decir tú a mí que el Espíritu Santo te usa hoy y mañana tú manifiestas odio. O sea, puede ser que el Espíritu Santo te tome en determinado momento como un vaso, pero no es que él habita ahí. Hay otra cosa que se confunde mucho con el Espíritu Santo y es la manifestación de los dones. La manifestación de los dones puede a ti pintarte y hacerte creer que tú estás salvo cuando realmente tú tienes un problema, tú tienes un agujero en tu vida espiritual que solamente la llena, la humillación y reconocer de que tú no estás bien. Santo. Yo, yo, lo digo públicamente, yo, Wester Paul, yo tengo muchas cosas que cambiar. Wester Paul a veces se aira. Wester necesita que el Espíritu Santo, yo poniendo de mi parte, que el Espíritu Santo trabaja esa área en mí porque yo necesito cambiar, yo necesito transformarme. Wester Paul está llegando a una etapa de su vida en la que Dios lo está moviendo a diferentes tipos de clases de personas en otras culturas y Wester tiene que cambiar para luego Dios cambiar a través de él. O sea, yo los reconozco y no me da vergüenza decirlo ante las cámaras. Lo que pasa es que yo no quiero que nadie me endiose por una popularidad. ¿Por qué? Porque la fama es lo que hace que el hombre de Dios estando malviva como un hipócrita simplemente para mantener una imagen. Yo no estoy aquí para mantener imagen, yo estoy aquí para mantener mi vida espiritual. Mi imagen a mí no me lleva al cielo, pero mi vida espiritual es el que me lleva a mí al cielo. Hay algo profundo que tú estás diciendo acá, porque la mayoría de las personas, el Espíritu Santo no obra en ellos porque ellos no le dan la libertad de que el Espíritu pueda obrar. El Espíritu Santo está en una iglesia. Vamos a poner que hay una manifestación. Yo no sé si tú has ido a lugares donde está. Hay una manifestación terrible. Se está metiendo Dios y hay una hermana que al final del culto tú le dices, pasen los que están enfermos. Está metido Dios. Se está aprendiendo. Pero entonces los enfermos se van enfermos. Los endemoniados se van endemoniados. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo nunca estuvo ahí. Porque que... Y los amigos no se convierten. Porque mira, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene también para convencer el de pecado, de justicia y de juicio. Mira, yo veo la hipocresía y la estafa. Porque yo veo eso como una estafa. Estafar a la persona con dones muertos. Santo. Tú no puedes estafar a una persona con un don inactivo. O sea, tú te aparentas tener el don de sanidad y... ¿Qué te digo? A la corte y a la larga, cuando nos venimos a dar cuenta, amado, para que me pueda entender, cuando venimos a despertar, la persona que pasa con el batón, suéltalo, déjalo que camine, tiene el mismo batón el domingo que viene. Sí. Entonces, tú mañana vas y testificas que Dios para una gente con un batón cuando realmente es una mentira. Santo. O sea, ¿cómo tú puedes dormir con tu conciencia sabiendo tú en el momento que tú la estabas haciendo? Esa persona no fue santa. Tú lo que no querías quedaba mal ante el público. Y hay personas que vienen caminando de que con el batón coja, que se les ve que está desbaratada, que está haciendo un esfuerzo Yo vi un video de un tipo de una silla de ruedas que lo querían obligar a caminar. No podía caminar. Usted no hizo el milagro. Siéntese. Déjese tranquilo. Predique el evangelio. Mejor que se salven. Manito, hay gente que Dios que lo tiene tú y yo, que no es un demonio, no es el diablo, nada de eso. Que la única forma que pueden estar en Cristo es así. Yo conozco una silla de ruedas que si estuviera caminando estuviera atracando todavía. Y ahora mismo es cristiano, creo que está para Italia, tiene un centro. Dios lo tiene así y le han hecho más de 60 mil promesas que va a caminar. Y es Dios, manito, que lo tiene tú y yo. Hay gente, mi hermano, pobre, porque Dios lo quiere pobre y me van a querer matar por esto. Porque el día hay gente que no se van a salvar con los mil. Dios tiene que mantenerlo con 200. Por eso que cuando consiguen los mil, tienen por impulso gastar los 800. Porque la línea de Dios es que tú te mantengas con los 200. Desde que tienen 300 ya se sienten descarriados. Con 500 se descarrean. ¿Por qué? Porque tienen un problema con el espíritu de la avaricia. Tienen un problema con esa obra de la carne de la avaricia. El amante, el dinero, mi hermano. Hay gente que cambian. Wow, si tengo un millón, claro que tu vida va a cambiar porque no es lo mismo. No es lo mismo comer arroz blanco con huevo que usted metese a comerse un cavial, un bité. No es lo mismo, mi hermano. Comerse unos camarones al ajillo, unos sushis bien preparados por un cocinero japonés. No es lo mismo. Yo te voy a hacer una pregunta, Wester, de toda la que te he hecho. Como un cristiano, como un cristiano, ¿cómo tú te das cuenta que una persona es realmente evangelista? No predicador, sino evangelista. Mira, la pregunta está buena. Gracias por esa pregunta. Mira, se ha creado una confusión en las iglesias de que a todo el mundo le llaman evangelista. A todo el que predica le llaman evangelista. porque se malinterpreta el término con la función en esencia. Ejemplo, evangelista viene de evangelizar. Todo el que evangeliza se puede llamar alguien que evangeliza o un evangelista. Aunque evangelista Efesios lo llama aquella persona como un ministerio. Todos somos llamados a predicador, pero no todos somos evangelistas. Ejemplo, ¿cuál es la característica de un evangelista en función? Evangelista en función. Que es el ministerio que está más activo porque el ministerio profético no está activo. Los que andan dos, gente profetizando y luego publicando videos después que pasa la cosa. El amigo mío de Villamella no tiene jaltos con lo mismo. Oye, te voy a poner un ejemplo. Amado, primer punto que un evangelista que no tiene paciencia y no tiene doctrina no sirve para evangelizar. Pablo lo confirma en Timoteo cuando le dice que predique, reprenda, redargulla, exhorta, pero luego dice con paciencia y doctrina. ¿Por qué menciona paciencia y doctrina? Porque tú vas a corregir, vas a reprender, vas a redarguir, pero para esas tres cosas cumplirse tú tienes que tener paciencia porque yo te voy a reprender algo pero yo tengo que tener paciencia para tú acatarte a mi reprensión. Pero antes de yo reprender yo tengo que tener doctrina para darte una buena reprensión con doctrina. Vemos muchos supuestamente evangelistas reprendiendo y no tienen doctrina. No tienen conocimiento porque usted tiene doctrina tiene que tener conocimiento. Una de las características principales de un evangelista es tener conocimiento pleno porque la Biblia tiene tres connotaciones. La Biblia fueron escritos por alrededor de 39 a 40 hombres y se tomaron de 1500 a 2000 antes de Cristo, 1600 años antes de Cristo. ¿Qué pasa? Que la Biblia tiene revelación, inspiración e iluminación. Son tres cosas diferentes. Si no existiera la revelación en la Biblia del Génesis no existiera porque Moisés no estaba ahí cuando Moisés cuando Dios creó a Adán. Esa parte fue por revelación. Entonces Dios inspira a esos hombres a esos 40 hombres de diferentes tipos de nacionalidades, de diferentes tipos de cultura y cuando lo inspiran lo inspiran con lo mismo. o sea, le ponen la inspiración ahora entonces cuando viene la iluminación hay cosas que tú lees y Dios es que te ilumina para tú saber que eso estaba ahí. Es así. El evangelista tiene que tener revelación de la palabra, iluminación de la palabra y tiene que tener inspiración. Inspirarte para tener un sermón, inspirarte para formalizar una buena exhortación y tener sazón. Porque exhortar no es insultar, exhortar es tu animar al público. O sea, cuando una persona se le muere un familiar tú no puedes ir encima de esa persona a matarlo. Por tu culpa se murió. No, está de luto. Ánimo, te acompaño en tu sentimiento. Tú sabes que tú eres un hombre de Dios. Está bien, se murió tu papá pero estamos aquí para reemplazar ese amor que te va a hacer farta. Eso se llama exhortar. Exhortar es ustedes decirle a la persona que está mal sabemos que lo hiciste mal porque en el Apocalipsis Dios mediante una carta exhortaba yo conozco tu sobra. O sea, Dios no tiró por el piso sus virtudes. Dios no resaltó sus defectos. O sea, Él resaltó sus defectos pero de último. Él le dijo mira, tú eres bueno en esto, tú tienes paciencia, tú tienes servicio. Mira, el único punto que yo tengo contigo, mira, yo siento a Dios hablando de esto. El único punto que yo tengo en tu contra es que hay una mujer ahí que se llama Jezabel se dice que es profetiza el problema es que ella enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, el que venza de ustedes, o sea, Dios no le está diciendo a la gente mira, esto y tú usted del diablo se lo va a llevar como hay mucho haciendo eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es una de las características, tener paciencia, tener doctrina, tener empatía con el pueblo. Por eso Pablo dice, usted con espíritu de mansedumbre, corríjalo, no sea que tú también seas tentado en lo mismo. Santo. ¿Por qué tú crees que hay personas que se descarrean de la sana doctrina y no vuelven más de sana doctrina? Porque fue que le pintaron un evangelio más de apariencia y no de fundamento doctrinal en cuanto a lo que es Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Muchos sanas doctrinas se están descarriando, se están yendo para la iglesia mundana, se están yendo para la iglesia liberal. ¿Por qué razón? Porque le fundamentaron solamente para menospreciar al que no viste igual que él. Se están descarriando también porque ellos se pintan como el más santo sabiendo que dentro de esas ropas hay un ser humano que peca, que está sujeto a pasiones. Santo Dios. Entonces, te enseñan a tener dominio propio sobre una vestimenta y no tener dominio propio sobre tu carne. Santo. ¿De qué te sirve tener dominio propio sobre una vestimenta y no tener dominio propio sobre la maturación? No te enseñaron a tener dominio propio a no chulear la sielva. No te enseñaron a tener dominio propio sobre aquello que de tiempo en tiempo te visita. No te enseñaron sielva a tener dominio propio para no coquetear con tu novia a las tres de la mañana. ¿De qué te sirve cargar una ropa? Hello. Cristo te enseñó, Cristo enseñó y dijo, mira la vestimenta bonita. Ahora hay un problema dentro de ustedes, hay un sepulcro blanqueado. Ustedes tienen un cadáver ahí podrido. Pablo que Pablo que era un santurión. Pablo dijo el pecado que mora en mí porque dentro de Pablo había un ser humano que tenía un aguijón. ¿Eh? Que él no hacía lo que él quería. O sea, su aguijón, su carne, lo ponía a ser lo contrario a lo que Dios quería ser. Santo. Y él mismo dijo, para que no me enorgullezca. Ya, ya, ya. Esto, 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 esto tiene que sacarle un amén. Amén. O sea, o sea, gracias, Espíritu. Pablo lo que, me imagino Pablo diciendo, para que, para no enorgullecerme como el santurión. Dios permitió un aguijón, una debilidad en mi carne. Gracias, Dios, aleluya. O sea, no somos los santos aquí, mis amados. Estamos llegar, tratando de llegar al varón perfecto, a la perfección. Y podemos ser santos. Amén. Podemos ser santos. Gracias. Porque Jesús no nos va a pedir algo que no podamos hacer porque entonces él sería un injusto. Porque él dijo, sed, aquí esta palabra sed aparece en un modo imperativo. Ser perfecto como vuestro padre es perfecto. Varón, no hay. Pero tenemos que correr al varón perfecto. Así es. Pero no podemos ser perfectos. Santo Dios. O sea, exponiendo la debilidad del otro y sus virtudes sepultándola. Hay que resaltar. Vamos a resaltar las virtudes. Y mira uno. Está bien, fulano un hijo del diablo, ¿por qué tiene el de bueno? Dice Cristo, viene por lo menos. Mire, hay algo que nosotros como pastores, tú me estás diciendo esto y yo como pastor lo estoy analizando. Claro. Hay algo que nosotros como pastores cuando corregimos un miembro, tenemos que resaltar la parte buena de ese miembro. Hacerle entender ese miembro de que vale la pena servir a Cristo, de que vale la pena serle fiel a Dios. Hermano, mire, la mayoría de nosotros vivimos una vida apartada de muchas cosas, pero hay muchas cosas en las cuales somos débiles. Y hay otra cosa que quiero hacerle entender. El Espíritu Santo nos guiará a toda luz y a toda justicia. Y el término luz dice plan para mis pies es su palabra y lumbrera mi camino. El Espíritu Santo dice que la espada del Espíritu es la palabra. Hermano, ¿cómo así? Que nada que venga del Espíritu Santo va a violentar la palabra porque la palabra es su espada y es a través de su espada que Él va a atacar cualquier tipo de mar. El Espíritu Santo todo lo que hará lo hará de acuerdo a la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Usted quiere saber que una persona está llena del Espíritu o una iglesia del Espíritu Santo está ahí? Es porque predican, viven y exultan y caminan de acuerdo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está en segundo plano el Espíritu Santo no está ahí porque es la espada del Espíritu. Si la competencia en esa congregación es lo que se usa entonces el Espíritu Santo no está ahí porque el Espíritu Santo no compite sino que viene a crear unidad, a crear paz, a crear mansedumbre, a crear amor. Entonces pastores tratemos de cuidar a los miembros que tengamos. Tratemos de enseñarle a la iglesia a no maldecir a su hermano. Tratemos de que hermanos dejemos esto y dejemos esta tiradera, dejemos diferentes tipos de cosas. Tratemos de estar en paz, de entrar en coinunía con nuestros hermanos. Pastores, líderes, hombre y mujer de Dios que estás ahí. Tratemos de ser llenos del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Necesitamos al Espíritu Santo de vuelta, soltemos la manipulación, dejemos la dualidad, dejemos la hipocresía donde está el Espíritu Santo. Allí hay libertad. Nuestro hermano que están aquí, gracias, comparte el video, por favor, siga con nosotros, síganos en Instagram y también mande, por favor, si usted quiere pertenecer a nuestro grupo y recuerde, seguimos paso a paso con Cristo, con una mentalidad cristo-céntrica. Nuestro hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde, síganos en nuestro canal Westel Paul, también en Instagram, en TikTok y en toda nuestra plataforma. Su hermano, Evangelista Westel Paul, estuvo con usted y será hasta otra entrega. Amén. Si usted vive en Estados Unidos, tengo un hermano llamado Robert, nuestro hermano Robert está en una congregación allá en Estados Unidos, la cual le damos cobertura, nos hace llegar su celular y podemos contactarlo si usted no tiene congregación, si usted no se ha convertido a Cristo, y necesita estar en un lugar donde Dios trate con usted, pues tenemos a nuestro hermano Robert con una congregación allá en los Estados Unidos. Dios te bendiga, Dios te guarde, el canal Enfocados en Dios. Shalom.